Bueno, hubieron diversidades de temas, pedidos de informe, proyectos, se declaró de interés municipal la feria artesanal, la concejal Amani presentó un proyecto para el registro único de proveedores de la municipalidad, es un proyecto de ordenanza que es muy interesante porque esclarecería muchos temas que la gente siempre está cuestionando, preguntando a quién se le da las obras, por qué se le da, a qué no se le da, entonces esto se estaría otorgando las obras o se estaría siendo proveedor de la municipalidad y todo, todo aquel que cumpliese con toda la requisitoria que está indicando la ordenanza. Yo personalmente presenté el proyecto de la reforma de la carta orgánica, ese que se tiene que llevar a cabo porque la carta orgánica nuestra es muy, no te podría decir obsoleta, pero ya dejó de adaptarse a los tiempos políticos y a los tiempos que hoy vivimos porque tiene 20 años, entonces hay que adaptarla, hay que reformar algunos capítulos, tratar algunos puntos y vamos a llamar a una convocatoria pública muy pronto, creo que la semana que viene lo vamos a estar haciendo para que todo aquel, porque hay mucha gente que viene al consejo o en la calle o en todos lados se queja de la carta, te dice que esto, pero en definitiva no hace nada. Bueno, hoy van a tener la oportunidad, este año van a tener la oportunidad de expresarse, de decir qué es lo que sugerirían que se tenga que cambiar, que se tenga que hacer para que en las próximas elecciones podamos llevar a cabo, elegir la gente que va a trabajar sobre la carta orgánica. Se hace una comisión especial, ¿no? Sí, 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 se elige a través del voto popular también los convencionales municipales que son los que van a trabajar sobre la carta orgánica, específicamente sobre los puntos que sean también sugeridos, ¿no es cierto? Así que después hicimos un pedido de informe por el tema de playones deportivos, la consagrala Aman y yo, y la gente presentó un proyecto, un pedido de informe sobre el tema de los terrenos, que no saben a ciencia cierta hacia dónde se van a dirigir, dónde van a estar ubicados los terrenos que se entregaron en diciembre, las carpetas que se le otorgó a la gente. Bueno, la gente tiene toda esa incertidumbre, entonces... ¿Ya no están detrás del cementerio, cerca del barrio que están construyendo? Sí es, atrás del cementerio, específicamente atrás del San Isidro, a continuación del San Isidro, pero bueno, la gente quería saberlo, a nosotros nos esclareció eso el intendente en la reunión que tuvimos, pero la gente estaba muy inquieta, entonces se apersonaron ayer el señor Cristian Caliba con un grupo de personas que acercaron a la doctora Fernanda un pedido y la doctora lo presentó sobre tabla para poder saber ese tipo de cosas. Y después se sugirieron, le dimos la palabra a mucha gente, del público que pide, ferroviario, también se pidió un pedido de informe sobre los playones, a quién se le otorgaron, quién firmó el contrato, si el señor Galíndez, si el señor Velázquez, porque la duda está instalada y se la instaló en los medios, entonces es nuestra obligación saber a ciencia cierta cómo viene todo eso.